Música Yo llevo ya 10 años trabajando con la institución y hoy en día estoy trabajando un proyecto que se llama Formación Ciudadana a partir del arte colectivo Estoy llevando a los muchachos a que aquí en el colegio empiecen a tener una formación de ciudadanía en el sentido en que se preocupen tanto por el espacio que ocupamos como por las relaciones que se establecen con las personas que están en la comunidad Entonces muchachos, vámonos para la sala de arte Cada muchacho habla sobre su propia identidad entonces su familia, su historia personal, sus sueños lo que él quiere realizar en un futuro, los gustos que tiene en fin, todo eso permite entonces que los demás compañeros conozcan mucho más de este compañerito más que su primera apariencia Esto para mí ha sido un encuentro, un gran encuentro en la marcha de mi trabajo porque uní varias cosas que me interesaban el arte y lo otro algo que necesita mucho la juventud en este momento y es que aprendamos a convivir, aprendamos a ser ciudadanos No, déjalo acá Me siento muy contento, muy pero muy contento Uno no para de estudiar, de investigar, de buscar otras posibilidades Creo que eso está muy vivo siempre y por eso lo que más me encanta hacer es ser maestro Además por ahí escuché que la felicidad no radica en hacer lo que uno quiera sino en creer lo que uno hace